Continuamos trabajando en beneficio de nuestra población. El Gobierno Regional del Callao, a través de su Dirección Regional de Salud y en coordinación con el Ministerio de Salud, vacunó a 150 obstetras de la región Callao contra la COVID-19. El Ministerio de Salud ha tenido a bien validarnos los padrones nominales de los gremios de obstetras, de enfermeras y de químicas farmacéuticas. Es por ello que nos encontramos ahorita acá en las instalaciones de Direza vacunando a 180 obstetras que están en la libre práctica, es decir, que trabajan de forma particular. Los profesionales de la salud que recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm recomendaron a la población chalaca no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones brindadas por las autoridades. Hay que seguir cuidándonos, lavado de manos y evitar salir sin mascarilla. Por más que nosotros estemos vacunándonos para poder protegernos, ellos también tienen que colaborar, que tomen conciencia. La mascarilla y la careta por lo menos les va a menguar un poco de este contagio. En el Callao todos nos vacunamos.